¿Llegarás a él? Ese lugar está lleno de guardias. ¿Cómo llegarás a él? Muy silenciosamente. Me tengo que ir, compañero. Standish está en algún lugar ahí dentro. Tengo que evadir a ese guardia. Hora de ver si los señuelos que Pete me hizo funcionan. Ese hueco en la valla parece prometedor. Solo hay que distraer al guardia. ¿De quién fue la idea de poner una placa de circuito en una valla? Fuera del camino, amigo. ¿Qué fue eso? Debo moverme. Ahora. Veré a nuestro huésped. Quédate aquí. Recibido. Nuestro huésped. Debe ser Standish. Está por aquí. Imagino cosas. Tengo que alejarlo de las escaleras. ¿Qué es eso? Creo que no fue nada. Los demons están matando gente relacionada con el aliento del diablo. Standish está en peligro. Lo tengo. Hora de avanzar. Standish. Lo sabía. Tengo que ir a esa tienda. Standish asegurado, señora. Bloquea las comunicaciones. No quiero que la prensa sepa sobre Michael's o el aliento del diablo. ¿Listo? Rayos. El generador se apagó. No lo distraeré mucho tiempo. No lo distraeré mucho tiempo. ¿Cómo se ve? ¿El convoy estará listo? 10-4. En cuanto el jefe lo ordene, trasladaremos a Michael's a la casa segura. Lo están moviendo. Debo descubrir dónde o perderemos la oportunidad. Me encantaría tomarme un café. ¿Qué? 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 Veo algo. Oye, investigador. ¡Muede ese camión! Debió haber llegado hace media hora. Recibido. En camino. Vamos, vamos. Equipo Alfa, está en alerta. ¿Qué daños fue eso? Lo logré. Bravo y Charlie están en cubierta para reubicar al Dr. Michael, señora. Añade dos unidades. Lleva la única muestra de aliento del diablo. Lo seré responsable. ¿Quién anda ahí? Mejor lo investigo. Todo despejado, Control. Parece importante. Refugios. Si el Dr. Michael se está en uno, Standish podría saber cuál es. Debo seguir. La tienda de Standish. No puedo creer que Michael lleve el aliento del diablo con él. Osborne no confía en nadie más para asegurarlo. Espero que su ego no sea su perdición. O la nuestra. Venga, te voy a tomarte un café. ¿Qué rayos fue eso? ¿Qué rayos fue eso? Vamos. Vamos. Cerca. Despejado. Nada que reportar, Control. Vamos, vamos. Hay movimiento, atentos. Hay movimiento, atentos. Charles Standish. ¡Maldición! Charles, ¿dónde está el Dr. Morgan Michaels? Y te envió. ¿Verdad? No. Si quiere matarme, dile que lo haga. Que él lo haga. No estoy con los demons. No estoy con Sable. Soy periodista. Y quiero que detengan a Lee. Igual que usted. Watson. Oí de tus artículos. Sable no me escuchará. Tiene a Michaels en Bowery. Mañana lo llevarán a otro refugio. Pero ignora totalmente lo de Grand Central. ¿Grand Central? Los demons hablaban de ello mientras me retenían. Irán para allá. ¿Para qué, Charles? ¿Qué necesitan los demos que haya en Grand Central? Eso es. ¿Pero qué? ¡Charles! ¡Qué diablo! Ese no era un agente de Sable. No, definitivamente no. Lo siento, Charlie. Bien, hora de partir. ¡No, él sabe algo! ¡Ah! 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 Gracias.